Noche de paz, noche de amor, todo duerme enrededor. Entre los astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, contemplad el resplandor. De esta estrella caída en Belén, que a los reyes les muestra su rey. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. ¡Increíble! ¡Qué maravilla! Recibir a este ensamble solista de Panamá, a este quinteto vocal, que es una maravilla, dirigido por este gran artista, al maestro Ricardo Risco. Muchísimas gracias por acompañarnos en tu mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!